Señor, nos ubicamos, hermano, a alabanza como adoradores, como servidores. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor como, amén, venimos al Señor con actitud de alabanza, adoración. Aleluya, oh, gloria a Dios, nuestra mente la ponemos en el Señor, en las cosas de Dios. Aleluya, gloria al Señor, santo, 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 santo es Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su gloria. La santidad, aleluya, conviene a tu casa. Gloria, gloria al nombre del Señor. Diga conmigo, Jesucristo, tú eres el Señor de Puerto Rico. Dígalo, hermano, pero más fuerte, Jesucristo, tú eres el Señor de Puerto Rico. Gloria a Dios, porque ciertamente Él es el Señor de Puerto Rico. A su nombre, gloria. La hermana Carmen Álvarez se acerca en la mañana de hoy para que tenga bien la parte devocional. Cantamos, hermano, nos unimos cantando, adorando al Señor todos juntos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos en esta preciosa mañana, aleluya. Santo, santo, santo eres tu Dios, aleluya. Ya hemos orado, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos hemos presentado ante la presencia de nuestro Señor, aleluya. Por lo tanto, Señor, aleluya, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, aleluya. Y te pedimos, Dios mío, que seas tú, Señor, recibiendo nuestras alabanzas en esta preciosa mañana, Señor, aleluya. Gracias, Jehová, Dios, aleluya. Y yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Están alegres. Aleluya, yo estoy alegre. ¿Por qué? Porque mi esposo esta mañana me dijo, yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová iremos. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Gloria a Dios, aleluya. Adoramos tu nombre, Jehová Dios, aleluya. Levante su mano al cielo, hermano, aleluya. Y dele gracias al Señor que hemos llegado a su casa, Señor, aleluya. Que hemos llegado a su casa, aleluya, aleluya. Vamos así de pie buscar la Biblia. Aleluya, santo eres tu Dios, aleluya. Poderoso eres tu Dios, aleluya. Salmo 84, por favor, aleluya. Y alabamos Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Y lees así en el Salmo 84, aleluya, del 1 al 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Cuál amables son tus moradas, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Anhela mi alma aún ardientemente, desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún en el gorión haya casa, la golondrina, nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altanes, oh Jehová, de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tienen en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atrevesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Seón. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que en mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitarle en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Grasa y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ahí mismito está ese corito, ¿verdad? Que queremos continuar adorando al Señor. Porque estamos más que agradecidos. Aleluya, de que podemos llegar a la casa de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cual amables son tus moradas, oh Jehová, oh Jehová. Anela mi alma ardientemente y desean los atrios de Jehová. Mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Cual amables son tus moradas, oh Jehová, oh Jehová. Anela mi alma ardientemente y desean los atrios de Jehová. Mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Cual amables son tus moradas, oh Jehová, oh Jehová. Anela mi alma ardientemente y desean los atrios de Jehová. Mi corazón y aún mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Mi corazón y aún mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Cual amables son tus moradas, oh Jehová, oh Jehová. Anela mi alma ardientemente y desean los atrios de Jehová. Mi corazón y aún mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Mi corazón y aún mi corazón, cantan a Dios, cantan a Dios. Cual amables son tus moradas, oh Jehová, oh Jehová. Mi corazón y aún mi alma ardientemente y desean los atrios de Jehová. Mi corazón y aún mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Mi corazón y aún mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Mi corazón y aún mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Mi corazón y aún mi corazón y aún mi corazón y aún mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Cual amables, sí señor, sí señor, sí señor, aleluya, cuáles amables, aleluya, son tus moradas, Jehová. Nuestra alma, aleluya, anhela, señor, siempre estar aquí, padre, en tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, aleluya, gracias señor, aleluya, te alabamos y bendecimos tu nombre. Porque para siempre he sido tu misericordia para con nosotros en este día, Jehová, Dios. Gracias, Jehová, Dios. Mi corazón y aún mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Mi corazón y aún mi corazón y aún mi carne cantan a Dios, cantan a Dios. Mi corazón y aún mi corazón y aún mi corazón y aún mi corazón cantan a Dios, cantan a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, te alabamos Dios. aleluya santo 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 aleluya 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 saca un momentito y alaba al señor porque él está aquí presente porque estamos en su casa en su casa señor aleluya que estamos presencia tuya señor tu presencia se pasea en medio nuestro nuestro alabanza padre aleluya glorificate jehová dios aleluya santo 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 eres tu dios gloria a dios aleluya gloria a dios aleluya vamos a tratar de cantar este himno aleluya estaba ahí entre uno el otro pero vamos a tratar de cantar este para gloria a dios señor que dice delante de tu trono no sé si lo saben verdad pero si no pues cantamos otro aleluya delante de tu trono señor yo quiero estar para contemplar tu emosura y santidad delante de tu trono señor yo quiero estar para contemplar tu emosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo tú eres todo para mí tú eres todo para mí delante de tu trono señor yo quiero estar para contemplar tu emosura y santidad delante de tu trono señor yo quiero estar delante de tu trono señor yo quiero estar delante de tu trono señor yo quiero estar para contemplar tu emosura y santidad y decirte te amo y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo tú eres todo para mí gloria a dios no sé si lo saben verdad gloria a dios pero vamos a cantar este sí es que yo quería cantar gloria a dios aleluya 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 poderoso eres tu dios aleluya santo tu eres dios gloria a dios aleluya mi sustento a mi vida tú das aliento tu espíritu se deja sentir como el viento las fuerzas que me llevan luchar contra el tiempo mi provisión del cielo el dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre la tempestad se calma dios, 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 dios tú eres mi sustento a mi vida de aliento tu espíritu se deja sentir como el viento las fuerzas que me llevan luchar contra el tiempo mi provisión del cielo el dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre si señor se calma la tempestad cuando usted dice dios, 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 tu eres mi sustento tú eres mi sustento, señor tú eres el que no das aliento, dios, dios y tu espíritu se deja sentir, aleluya, como el viento las fuerzas que me llevan luchar contra el tiempo mi provisión del cielo Aleluya, tú eres nuestra provisión, Señor Sí, Señor, tú refrescas mi alma, Aleluya Y al pronunciar tu nombre, Jehová, Aleluya La tempestad se calma, Aleluya Sí, Señor, dígaselo al Señor Pronuncia ese nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, Aleluya Dios 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 Dios, tú eres nuestro sustento, Aleluya Él es que da vida y aliento, Aleluya Y su espíritu, Aleluya Se deja sentir como el viento, Aleluya, hermano Y las fuentes que se llevan las corrientes, luchando con el tiempo, Aleluya Y nuestra provisión, Aleluya, que viene del cielo, Aleluya Por lo tanto, Dios Refresca nuestra alma en esta preciosa mañana, Aleluya Porque al pronunciar tu nombre, Jehová, Dios La tempestad se calma, se calma y se calma En el nombre de Jesucristo, Señor Recibe nuestras alabanzas en esta preciosa mañana, el trono de tu gracia Gracias, Señor, Aleluya, por este privilegio, Señor, de poder dirigir a tu pueblo ante tu presencia Esperando, Dios mío, que tú hayas recibido Aleluya, toda la gloria y toda la honra a la cual te pertenece a ti, Señor, Aleluya Y que, Aleluya, a través de nuestras alabanzas Con mis hermanos aquí presentes, Señor, Aleluya Tú te hayas gozado, Señor Porque hemos pedido, Señor, para alabarte Y glorificar tu santo nombre, Señor Porque a quién iremos si tú eres el que tiene todo el poder Tú eres el dador de la vida, Aleluya Por lo tanto, gracias, Señor, en esta mañana En el nombre de Jesucristo, tu hija amado Amén y Amén Gracias, Señor Gloria a Dios, Aleluya Puede alabar, Aleluya, que Él está aquí Gloria al Señor Saludamos a la iglesia Y como decimos todos los domingos que nos toca este momento de la escuela bíblica Damos gracias a Dios que nos permite Y nos dio el privilegio de despertarnos Luego de las horas de descanso De ver la luz de este nuevo día Decimos gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, poseemos Y disfrutamos, se lo debemos a Él Así que damos gracias al Señor Queremos reconocer a nuestro hermano Wichi Guzmán Que ha traído consigo una visita Entre ellos, Marixa Figueroa Yarixa Ortiz Derek Mojica Yanis Caliz Cruz Michael Ramírez Y con ellos hay unos niños que luego el pastor va a estar presentando Tiago Ramírez Y Sabrina Caldero Así que le saludamos desde aquí Y le damos la bienvenida Y la iglesia le dice Quédate con nosotros Bienvenido a la iglesia cristiana misionera Y el pastor que está en el altar El hermano Pastor Frank Cruz En esta mañana vamos a inclinar el rostro Vamos a presentar la ofrenda que se va a tomar Y vamos a pedir a los diáconos diaconisas Para que se vayan preparando en esta mañana Señor, te damos gracias, muchas gracias Porque tú nos permites tener la oportunidad de sacar este momento Para así traer ofrenda Los tiemos y las ofrenda Para que tu obra siga hacia adelante Señor, te pedimos que tú seas favoreciendo Interviniendo, Señor En favor de aquellos que necesitan el milagro de la provisión No solamente a nosotros que estamos aquí, Señor Sino a aquellos que también en este momento Pueden pasar por momentos de profunda necesidad Y necesitan urgente el milagro de la provisión Padre, porque tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia Amén Amén Pueden pasar los ujieres, los diáconos Gloria al nombre del Señor para tomar la ofrenda Aleluya Gloria al nombre del Señor Aleluya Vamos a aprovechar también este momento En lo que las hermanas, ¿verdad? Pasan las ofrendas Para compartir con ustedes que mi esposo y yo estamos sumamente contentos Estamos alegres Queremos compartir con ustedes la alegría Que hay en nuestro corazón Un día como hoy Nosotros estuviéramos visitando la prisión Yendo a visitar a nuestro hijo Moisés Para celebrar el cumpleaños de él Pero hoy lo celebramos con ustedes ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya Nuestro hijo cumple año mañana Y como es mañana, pues hoy lo adelanto Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Así que damos gracias a Dios que Hoy nuestro hijo Gloria al nombre del Señor también Va a traer la clase Y eso para nosotros definitivamente es un gozo Inefable De que Dios haya transformado Cambiado la vida de nuestro hijo Y que también lo esté separando Para que traiga la palabra de él Enseñada a la iglesia Permiso Aleluya Bien Hoy la casa se llena de visitas ¿Cuántos alaban a Dios? Otra lista Gloria al nombre del Señor Está con nosotros Esperanza Remigio Aurora Aurora Liz Nieve Que es bebé Una bebé Amaya 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 Ortiz Anaudi Nieves Kiara Molina Yolienis Nieves Aurelis Rodríguez Carmen Reyes Y Luis Pérez Entiendo que ahora son todos los que están en este lado Gloria al nombre del Señor La iglesia La iglesia ¿Cómo le dice? Bienvenido A la iglesia cristiana misionera Esperamos que Dios le bendiga con Grande bendición Y que sean edificados en gran manera Gloria al nombre del Señor Aleluya Bien amados Bien amados En esta mañana Vamos a entonces a pedir a nuestro Hijo Moisés Que pase por aquí Gloria al nombre del Señor Están orando por él Pues vamos a nosotros a orar por nuestro hijo también Padre te damos gracias en este momento Señor mira nuestro hijo Moisés Que en esta mañana Va a dar la clase Te pedimos Señor Que tú unjas su cabeza con aceite Y su copa esté rebosando Permite que pueda Traerle esa palabra Señor En la unción En la inspiración de tu Espíritu Santo Que con todo de nuevo Pueda él hablar la misma Engrandece tu nombre Señor Entre nosotros Engrandece tu nombre los que estarán escuchando Señor Engrandece tu nombre donde hayan dos o más reunidos en tu nombre Para adorarte en espíritu y en verdad Toda la gloria y toda la honra es para ti Señor y no permita que ninguna vida Que pueda estar entre nosotros Que aún no te ha conocido Y o en una ocasión te conoció Se apartó Te pedimos Padre que no permita que salgan de aquí Sin antes reconciliarse contigo Los reclamamos para ti En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al nombre del Señor Puedes pasar Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Dios le bendiga iglesia Dios le bendiga más Aleluya Estamos Como siempre Que le toca a uno la responsabilidad de llevar la palabra Estamos con temor y temor y temblor aquí Les quiero invitar a que se pongan de pie Para buscar la misma De lo que va a ser La base bíblica De este estudio bíblico Aleluya Gloria en nombre del Señor Vaya el libro de romanos Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios capítulo 5 Del 1 al 11 Y luego vamos a estar leyendo el 8 Del 1 al 4 Y 17 al 25 Libro de romanos Gloria a Dios Libro de romanos capítulo 5 Versículos del 1 al 11 Y comenzamos a leerles la comunión del Padre La del Hijo y del Espíritu Santo Amén Justificado pues Por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe A esta gracia Por la cual estamos firmes Y nos gloriamos En la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba Y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Porque Cristo Cuando aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno Osara morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más Estando ya justificado en su sangre Por él seremos salvos de la ira Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora La reconciliación Vamos al capítulo 8 Versículo 1 al 4 Capítulo 8 versículo 1 al 4 Dice de la siguiente manera Ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado A causa del pecado Condenó el pecado en la carne Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Versículo 17 al 25 Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos en Cristo Con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse Porque el anhelo ardiente de la creación Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios Porque la creación fue sujetada a vanidad No por su propia voluntad Sino por causa del que la sujetó en esperanza Porque también la creación misma será Libertada de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Porque sabemos que toda la creación gime a una Y a una está con dolores de parto hasta ahora Y no solo ella Sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción La redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve no es esperanza Porque lo que alguno ve A qué esperarlo Pero si esperamos lo que no vemos Con paciencia lo aguardamos Amén Puede sentarse Aleluya Luego de haber dado lectura A la base bíblica Vamos a estar presentando esta clase La cual el título es Salvación Seguridad y galardón Este estudio bíblico es el número cuatro Alabado sea el nombre del Señor Y quiero agradecerle al Señor Y la gratitud de mis padres De las felicitaciones del día de mañana Que Dios ha permitido que cumpla un año más de vida Y quiero que comprenda Iglesia que cada vez que mi familia Puede tener la oportunidad De traer Unas palabras De expresión de alegría y de gozo Por lo que Dios permitió que yo saliera de ese proceso En la prisión Que comprenda Que todas las veces que se recuerda Ese evento Y ver la transformación Y les doy testimonio de yo mismo Esta mañana yo tengo una ID En mi cartera Que yo la traje de la prisión Y era una ID de Yo trabajaba en el área de lavandería Y en esa foto Se ve mi cara bien Bien llena de tiniebla Bien 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 transformada En lo que era mi vida de pecado Y Ellos Y yo mismo Les puedo dar testimonio De como cada vez Que se trae a memoria Ese recuerdo No hay Nada más Hermoso Que Expresarle gratitud a Dios Por lo que Dios ha hecho Así que Comprendan Que Que es algo Que Aunque pasen muchos años Es recordarlo Es de gratitud Al corazón De mi familia Y Y a mi corazón Así que Les quería explicar esto Para que comprendan Por qué siempre Traemos eso a memoria Con gratitud Siempre dándole gloria Al nombre del Señor Y Empezando esta escuela bíblica Y luego de haber leído La base bíblica Quiero leerle Los objetivos De la clase En la pantalla Están Número uno Comprender la realidad De nuestra salvación Número dos Desarrollar un sentido De gratitud Debido a nuestra Posición en Cristo Número tres Asumir un estilo De vida acorde A la esperanza Del evangelio Vamos a la otra Diapositiva Para dar lectura Al pensamiento central Dice el pensamiento Central Los hijos de Dios Necesitan aprender A descansar En las promesas divinas De su eterna salvación Sin descuidar El velar Frente a los peligros Espirituales Que amenazan En este pensamiento Central Tenemos Dos Dos realidades Que como iglesia Tenemos que Encerrar en nuestro Corazón Y guardar Y es Que tenemos que Aprender a descansar En esas promesas Que Dios nos ha dado Pero las promesas No nos No nos Liberan No nos Eximen De enfrentar Unos Unos Acontecimientos Que si no somos Prudentes Y responsables En tomar una Posición Correcta Nuestra salvación Y las promesas Del Señor Se pueden ver En riesgo Por nuestra Toma de decisiones Por tal razón Necesitamos aprender Que en esas promesas Descansamos Pero conocer Como la palabra Nos enseña A cuidar Y a guardar Nuestra vida espiritual El texto Aureo es Romanos Capítulo 8 La próxima Diapositiva Capítulo 8 Versículo 1 Dice Ahora pues Ninguna Condenación Hay para los Que están En Cristo Jesús Y La otra Parte dice Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al espíritu Quiero que vea Que aquí está Dividido Lo que en el Pensamiento Central Les hablé En este momento Sobre lo que es Descansar en las Promesas del Señor Pero la responsabilidad Que carga El tener La bendición De las promesas Del Señor Dice Ahora pues Ninguna Condenación Hay para los Que están En Cristo Jesús Esa parte Nos debe dar Una tranquilidad Y una seguridad De poder Echar fuera Los pensamientos De señalamiento Y acusación Del enemigo Porque Jesucristo Hizo una obra En nosotros De salvación Y tenemos que Confiar que esa Promesa Ha sido derramada Por la sangre De Cristo Y debemos Echar fuera Toda acusación De condenación A nuestra vida Porque ya Cristo Pagó nuestra salvación En la cruz del Calvario Entendiendo eso Nos da la responsabilidad De nosotros Tomar decisiones Y dice Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al Espíritu Y la palabra Andal Es caminar Así que está Haciendo un llamado A que Ok Recibimos la salvación Tenemos esa bendición Esa promesa Pero tenemos Ahora que velar Cómo vamos a caminar Y aquí nos dice No conforme A la carne Sino conforme Al Espíritu Así que Hace separación De lo que no se debe hacer Y de lo que sí Se debe hacer Esta primera parte La próxima diapositiva Vamos a comenzar Hablando sobre la salvación Y vamos a empezar Con Romanos 8 Versículo 1 Y en ese En ese comienzo Vamos a estar Dividiendo La salvación En tres puntos El primer punto Es la libertad El segundo punto Es la ley Del Espíritu Y el tercer punto La fe En el capítulo 8 Versículo 1 Dice Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al Espíritu Próxima Diapositiva La libertad En el versículo 2 Vamos a dar Versículo Al leer el versículo 2 Dice Porque la ley Del Espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Y yo quiero Comenzar Haciendo una pregunta Que está puesta En la diapositiva Que es una ley Alabado sea El nombre Poderoso Del Señor La próxima Diapositiva Tenemos como base Bíblica Génesis Capítulo 2 Versículo del 15 Al 17 Cuando pueda Vaya a buscarlo Conmigo Génesis Capítulo 2 Alabado sea El nombre Del Señor Versículo 15 Al 17 La ley Es una regla O norma Establecida Por una autoridad Superior Para regular De acuerdo Con la justicia Algún aspecto De relaciones Sociales El acuerdo La definición Es Decisión Sobre algo Tomada En común Por varias Personas Y yo quiero Que usted vaya A Génesis Conmigo Para que usted Vea como Dios En el principio Establece una ley Y se pone En acuerdo Con el ser humano Para que entienda Cuál es la ley Que Dios está Estableciendo Capítulo 2 Versículos 15 Al 17 Y dice Tomó pues Jehová Dios Al hombre Y lo puso En el vuelto De Edén Para que lo Labrara Y lo guardase Y mandó Jehová Dios Al hombre Diciendo De todo Árbol Del huerto Podrás Comer Más Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque El día Que de él Comiere Ciertamente Morirás Vemos a Dios Que aquí Entra en una Conversación Con el Con el hombre La creación Que Dios Había hecho Y entra A establecer La ley Que él tiene En el huerto Del Edén Y entra En un acuerdo Con el hombre Y le habla Y le dice Que Mandó Jehová Dios Al hombre Diciendo De todo Árbol Del huerto Podrás Comer Más Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No podrás Comer Porque El día Que de él Comieres Ciertamente Morirás Así que La regla Y la norma Establecida De Dios Está regulada Con su autoridad Por la justicia Así que Todo lo que Dios Permite En nuestra vida Quiero que usted Entienda Que es justo Todo lo que sucede En el mundo entero Está basado En lo que es La justicia ¿Por qué es la justicia? Porque Dios Ha puesto su ley Delante del hombre Y el hombre Tiene la opción De poder Inclinarse A obedecer Esa ley Esa autoridad Esa norma Esa regla Establecida por Dios Que Dios Quedó en acuerdo Con el ser humano O puede Ignorarla Y desviarse Y incumplir La ley Que Dios Ha establecido En la tierra Por eso Vemos Que En todo Está Encerrada La justicia De Dios Porque Jesucristo Mismo Manifestó Que los seres Humanos Veían que la luz Venía hacia ellos Mas ellos No la querían cerca Porque no quería Que sus obras Fueran reprendidas Así que cuando Cuando vemos Así que cuando vemos Que Jesucristo Mismo Expresa Como el ser humano Tiene la oportunidad De ver Una esperanza De luz Una esperanza De vida Como muchas veces La rechaza Con el deseo De que sus obras Incorrectas No sean Arregladas Y Reprendidas Por la verdadera Ley Que Dios Ha establecido Para el ser humano Entonces Viendo eso Vamos a la próxima Diapositiva Podemos ver Lo que son Las consecuencias Alabado sea El nombre Del Señor Romanos 5 Versículo 12 Vamos a estar Dándole Lectura A ese A ese verso Pero La definición Que he puesto De la ley Del pecado Donde dice En romanos Alabado sea El nombre Del Señor Que nos ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Quiero explicarle Que la ley Del pecado Es La Enfermedad De la desobediencia Reconocida Bíblicamente Como deseo De la carne Vamos a leer Romanos Capítulo 5 Versículo 12 Alabado sea El nombre Del Señor Romanos 5 Versículo 12 Dice así Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos Los hombres Por cuanto Todos pecaron Aquí vemos Las consecuencias De haber Desobedecido Esa ley Y ese acuerdo De Dios Con el ser humano Por tal razón Esa 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 Consecuencia Enfermó A toda La humanidad Una Consecuencia De pecado Que Reconocida En la Biblia Como deseos De la carne Lo podemos Visualizar En el momento Donde Eva Fue tentada Que Fue tentada Por lo que Había en sus ojos Fue una obra Que Se Despertó En sus ojos Para desear Y codiciar Lo que ella Sabía Porque la conversación Que ella estaba Teniendo Con la serpiente Que podemos Conocer Que era Satanás Ella le afirma Y le dice Yo no puedo Tomar esa decisión Porque Dios Ha establecido Que yo Moriré Si tomo Esa decisión Pero él Buscó la manera De que sus ojos Fueran Alumbrados Con la tentación Y el deseo Carnal Se activara Para que ella Lo codiciara Y lo deseara Cuando sucedió Eso Ella entonces Cambió Su visión Observe Lo que hace La tentación La tentación Busca Que la visión De lo que ya Tú conoces Como pecado Tú lo veas De otra manera Y Por un momento Olvides Que el resultado De Ver las cosas De la manera Distinta De la que Dios Ya te ha mostrado Te va a llevar A unas consecuencias Que vemos aquí Que es la muerte En Romanos Capítulo 8 Versículo 7 Al 8 Quiero que Leamos Dice Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley De Dios Ni tampoco Pueden Y los que viven Según la carne No pueden Agradar A Dios Esto Esto Es un fundamento Bien poderoso Porque Cuando habla De los designios De la carne Yo puse la definición Ahí está en la pantalla La definición De designio Es Propósito Intención O plan Para realizar Algo Así que Cuando la carne Que es Una obra De pecado Que está En nuestro En nuestra humanidad Son Son deseos Son inclinaciones Que nuestra humanidad Tiene por naturaleza Por naturaleza Pero cuando Entra Cristo A morar En cada uno De nosotros Es Cristo El que deposita El Espíritu Santo Y vamos a estar Viendo esto Como el Espíritu Santo Entra A sujetar Lo que usted Y yo No podemos Tener control Usted Y yo Tenemos Inclinaciones Impulsos Deseos Pasiones Que en nuestra Capacidad Usted Examina Y evalúa Y usted dice A mi Se me hace Imposible Hacer esto Pero cuando Entra Cristo A la vida Del ser humano Entra El compromiso De Jesucristo A ayudarnos Con la fuerza Del Espíritu Santo Y entonces Es que El propósito El designio La intención Y el plan De la carne Se confronta Con el plan Y el propósito Del Espíritu Santo Y hay una Hay un choque Entre El deseo De la carne Y el deseo Del Espíritu Son dos fuerzas Que dentro De nosotros Están diariamente Combatiendo Pero Aquellas personas Que no son Guiados Por el Espíritu Y el 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 vaso El corazón El depósito De su vida Está completamente Dominado Por las obras De la carne La Biblia Dice Que esas Obras Son enemistad Contra Dios Y tú dices Wow Yo quiero Tener a Dios De amigo Entonces Cuando nosotros Decimos Queremos Tener a Dios De amigo Dios Nos presenta Y nos extiende Su mano Para brindarnos Su amistad Entonces El ser humano En pecado En delitos Cometiendo tantas Situaciones De maldad Se siente Que no va a ser Posible Alcanzar Esa mano De ayuda Porque hay Una enemistad Entre el pecado Y Dios Pero es ahí Donde entra Jesucristo A presentar La solución De reconciliarnos Con el Padre Y es donde Entra la obra Redentora De Jesucristo A presentar Delante del Padre La oportunidad De eliminar Y cancelar Esa enemistad Entre nosotros Y Dios Y es por eso Que cuando sentimos Que nuestra vida Es entregada A Jesucristo Sentimos Que se derrama Un gozo Y una alegría Incluso Muchos lo dicen Como una paz Que ellos No lo pueden Explicar Y se siente Hasta Como si estuvieran Caminando En el aire Y es que Es una Experiencia Real Donde Esa enemistad Es eliminada Y podemos Sujetar La mano De alguien Que verdaderamente Uno siente Que va a ayudar A uno Pero en ese Momento Que sujetamos La mano De Dios Hay algo Que no quiere Que nos Mantengamos Sujetados Primero El enemigo Que ataca Para que el ser humano No esté en amistad Con Dios Y segundo Nuestra propia Naturaleza De pecado Quiere eliminar Que mantengamos Nuestra relación De amistad Con Dios Y dice Y los que viven Según la carne No pueden Agradar a Dios Y entonces Es Es el momento Cuando aceptamos A Cristo De prestar Atención Y decir Oye Yo Acabo de sentir La experiencia Más maravillosa De sentir La salvación Pero la Biblia Me está dando Un consejo Y me está Alumbrando Una ley Porque eso es Una ley Establecida De que Las obras De la carne No permiten Que el ser humano Puedan agradar A Dios Así que si yo He aceptado A Cristo Y yo he permitido Que esa Esa alegría Ese gozo Entre a mi vida Porque he experimentado La reconciliación La amistad Con Dios Yo necesito Prestar atención A esto Porque La carne Va a buscar De que yo No me sujete A la mano De Dios Y por tal razón Yo tengo que identificar Que son las obras De la carne Y cuando nosotros Vamos a la Biblia La Biblia Nos alumbra Y nos enseña Que son las obras De la carne Pero yo quiero Plantear Algo Muy 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 serio Que como iglesia Y como seres humanos Tenemos que tener claro La Biblia También establece Que todos los días La carne Y el espíritu Están batallando Entre sí Es bien importante Entender eso Porque No podemos Olvidar La promesa Que hemos establecido En este versículo Uno Donde dice Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Así que Estamos en Cristo Pero vamos a tener Esa realidad De que van a haber Impulsos Que van a ser Hacia la carne Y van a haber Deseos De nosotros No hacer eso Porque queremos Cumplir con la ley De Dios Que es andar En el espíritu Pero el señor Que conoce A donde te estás Inclinando Él es el que te va A dar Tranquilidad De que tú Estás peleando Y no estás Inclinándote A la enemistad Contra Dios Por eso Es necesario Que Tengamos Clara La verdad De la palabra De Dios Dice Voy a dar lectura Al versículo Nueve Para que En romanos Alabados En nombre del señor Para que podamos Seguir viendo Lo que ocurre En nosotros Mas nosotros No vivís Según la carne Sino según El espíritu Si es que El espíritu De Dios Mora en vosotros Si alguno No tiene El espíritu De Cristo No es de él Así que Establece Y deja claro Que El espíritu Santo Es una señal Muy clara De lo que es La vida De Cristo El espíritu Santo Es quien hace En nosotros Posible Que nos Inclinemos A vivir Según El espíritu Vamos ahora A A la próxima Diapositiva Libertad Y la cruz Como se relaciona La libertad Con la cruz Y vamos a estar Leyendo Romano 7 Del 1 al 13 Voy a dar Unas notas Que aquí puse Una relación Debe culminar Es necesario Terminar Con la relación Del yo Ahora nuestra relación Es con Jesús Quien es capaz De administrar Correctamente La ley En nuestras vidas Punto B La ley Reveló La enfermedad Del pecado La consecuencia De la muerte Y nuestra incapacidad De cumplirla Vamos a estar Leyendo Capítulo 7 Versículo Del 1 al 13 Aleluya Dice Acaso Ignoráis Hermanos Pues hablo Con los que Conocen La ley Estaba Identificando Esto Porque Alguien que no Tiene este Conocimiento De la ley Tiene que entonces Darse a la tarea De conocerla Y poder Escudriñarla Para poder entender Lo que Pablo Inspirado por el Espíritu Está transmitiendo En este En este Contexto bíblico Dice Que la ley Se enseñorea Del hombre Entre tanto Que este vive Porque la mujer Casada Está sujeta Por la ley Al marido Mientras Este vive Yo quiero que Vayamos viendo Esta Esta forma De explicación Que el Señor Nos brinda A través De De como Se ilustra Esto que Pablo Está trayendo Sobre la ley Porque la mujer Casada Está sujeta Por la ley Al marido Mientras Este vive Pero si El marido Muere Ella queda Libre De la ley Del marido Así Que si En vida Del marido Se uniere A otro Varón Será Llamada Adúltera Pero si Su marido Muriere Es libre De esa ley De tal manera Que si Se uniere A otro Marido No será Adúltera Y yo Quiero Que usted Vea Esto Esto Es bien Poderoso Usa El panorama De lo que Es el matrimonio Para explicar Lo que Lo que Sucede En nuestra Vida Cuando Jesús Le dice A Nicodemo Te es Necesario Nacer De nuevo Le está Dejando Claro Este principio De lo que Es Poder Pasar A una Vida Nueva En Cristo Porque El ser Humano Está Tiene Como un Matrimonio Con el Pecado Nosotros Estamos Atados Al pecado Nacimos Y estamos Fuimos Concebidos En pecado Entonces Nosotros Tenemos Esa relación Desde nacimiento Y Jesucristo No puede Amorar En un Corazón Habiendo Pecado Porque Entonces Sería Una Relación Adulterada El Necesita Sacar Esa Relación Y Eliminarla Necesita Ponerle Fin A esa Relación Ese Matrimonio Que Hubo Con el Pecado Hacerlo Morir Para Entonces Cuando Él se Una Nuestra Alma Nuestro Espíritu No sea Una Relación Adulterada Por Eso Es que En Santiago Vemos Que Dice Oh Almas Adulteras No Sabéis Que La Amistad Con El Mundo Es Enemistad Contra Dios Es Un Consejo Que Está Dando La Palabra Para Decirle Ustedes Tienen Que Escoger Cuál Va a Ser Su Relación Con Quienes Ustedes Se Van A Relacionar Cuál Va a Ser Su Decisión Con Quien Ustedes Se Van A Casar Porque Es Necesario Que Sepamos Que Jesús Es Un Caballero Y Él Es Celoso Con Aquellos Que Son Suyos Por Eso Él No Comparte Su Relación Con Nosotros Con Otras Cosas De Pecado Ni Con Demonios Ni Con Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Las Tinieblas Así Que Vemos Aquí En Romanos Como Se Está Estableciendo Ese Principio De Lo Que Es Romper Con Esa Ley De Pecado Dice Alabado Se En Nombre Señor Nos Quedamos En El Versículo 3 Ahora Vamos Al Versículo 4 Al 13 Así También Vosotros Hermanos Míos Habéis Muertos A La Ley Mediante El Cuerpo De Cristo Para Que Se Hay De Otro Del Que Resucitó De Los Muertos A Fin De Que Llevemos Frutos Para Dios Porque Mientras Estábamos En La Carne Las Pasiones Pecaminosas Que Eran Por La Ley Obraban En Nuestros Miembros Llevando Frutos Para Muerte Y Me Detengo Ahí Ahí Es que Usted Ve La Diferencia De Lo Que Es El Fruto Del Espíritu Y El Fruto De La Ley Del Pecado Que La Ley De Dios Reveló El Pecado La Ley De Dios Reveló El Pecado Y Vamos A Dar Lectura Porque Pero Vemos Como Cada Cada Una De Nuestras Áreas En Nuestra Vida Si Estamos En Cristo Podemos Dar Fruto Para Dios O Si Nos Inclamos A La Carne Las Pasiones Y Los Deseos Pueden Producir Frutos De Muerte Pero Ahora Estamos Libres De La Ley Por Haber Muerto Para Aquella En Que Estábamos Sujetos De Modo Que Sirvamos Bajo El Régimen Nuevo Del Espíritu Y No Bajo El Régimen Viejo De La Letra Que Pues Diremos La Ley Es Pecado En Ninguna Manera Pues Yo No Conocí El Pecado Sino Por La Ley Porque Tampoco Conocí Era La Codicia Si La Ley No Dijera No Codiciarás Aquí Quiero Detenerme Porque Es Un Momento Para Conocer Lo Que Está Hablando De La Ley Porque Parece Que Te Está Diciendo Oye Pues Si Hay Que Cambiar El No Estar Sujeto A La Ley Para Estar Sujeto Ahora Al Nuevo Régimen Del Espíritu Santo Pues Por Eso Él Establece Esa Pregunta Y Dios Sabía Que Nos Íbamos A Preguntar Eso Que Diremos Pues La Ley Es Pecado Y A Clar Dice En Ninguna Manera Lo Que Pasa Es Que La Ley Es La Manera De Dios Revelarle Al Hombre Lo Que No Debe Hacer Entonces Cuando Le Revela Al Hombre Lo Que No Puede Hacer El Hombre En Sus Propias Capacidades Y Fuerzas No Puede Cumplir Con La Ley De Dios Entonces Cuando Vemos Que Como Seres Humanos No Tenemos Esa Fuerza Porque Las Pasiones Y Los Deseos Que Están En Nosotros Necesitan Morir Para Que Entre La Vida De Alguien Que Si Puede Ayudarnos Para Vivir Correctamente Nosotros Entonces Estamos Esclavos Al Fracaso Porque Vemos Que Hay Algo Que Tenemos Que Hacer Pero No Lo Podemos Lograr Eso Como Usted Irse A Un Gimnasio Y Que Le Digan Tú Para Pertenecer A Este Gimnasio Tienes Que Poner 300 Libras En Este Banco Y Alzarlo Y Tú Le Digan Mano Yo Quiero Pertenecer A A Este Gimnasio Pero Yo No Puedo Con Ese Peso Por Eso Quiero Entrar A Este Gimnasio Para Fortalecerme Y Algún Día Alcanzar Eso Pues La Ley Establece Que El Ser Humano El Peso De La Ley De Dios Que Es Tan Santa Tan Pura El Ser Humano No Tiene La Capacidad De Cargar Con Ese Peso Tan Glorioso Y Por Eso Cristo Entró En El Lugar De Nosotros Y Cargó El Peso Que Ninguno De Nosotros Podíamos Cargar Y Lo Vemos Manifestado En La Cruz Del Calvario Quien Hubiese Resistido El Proceso De La Cruz Como Ser Humano Cada Evento De La Cruz Deja Claro Que No Había Ninguno Que Hubiese Podido Resistir El Peso Del Llamado De Dios Al Ser Humano Incluso En El Libro Apocalipsis Juan Se Puso A Llorar Cuando Fue Mostrado El Libro Y Nadie Lo Podía Abrir El Peso Del Poder De La Palabra De Dios Es Reflejado En Jesucristo Cuando Juan Vio A Uno Y Dijo Veo Aquí A Uno Como Un Cordero Que Se Le Ha Permitido Abrir El Sello Del Libro Y El Libro Son Los Designios Las Leyes Establecidas Por Dios Para Regir Al Ser Humano Y La Humanidad Y Por Eso Es Que Vemos Aquí Que Dios Quiere Que Pasemos De Intentar Con Nuestra Fuerza Alcanzar Obedecer A Dios Que Se Nos Hace Imposible Y Entrar En El Régimen Del Espíritu Reconociendo Que Necesitamos A Jesucristo Que Necesitamos Que Él Entre A Nuestra Vida Y Nos Sujete A La Obediencia A Dios Entonces Dice Mas El Pecado Tomando Ocasión Por El Mandamiento Produjo En Mí Toda Codicia Porque Porque Sin Sin Ley El Pecado Está Muerto Y Yo Sin La Ley Vivía En Un Tiempo Pero Bien Venido El Mandamiento El Pecado Revivió Y Yo Morí Y Ayer Que El mismo Mandamiento Que Era Para Vida A Mí Me Resultó Para Muerte Ves Ahí Lo Explica Lo Que El Mandamiento Que Es Para Vida A Él Le Resultó Para Muerte Porque Pudo Ver Que No Podía Tener La Capacidad De Poder Alcanzar Su Cumplimiento Porque El Pecado Tomando Ocasión Por El Mandamiento Me Engañó Y Por Él Me Mató De Manera Que La Ley A La Verdad Es Santa Observe Como La Biblia Registra Que Es La Ley A La Verdad Es Santa Y El Mandamiento Santo Justo Y Bueno Luego Lo que es Bueno Vino a Ser Muerte Para Mí En Ninguna Manera Sino Que El Pecado Para Mostrarse Pecado Produjo En Mí La Muerte Por Medio De Lo Que Es Bueno A Fin De Que Por El Mandamiento El Pecado Llegase A Ser En Sobremanera Pecaminoso Así Que Vemos Ahí Lo Que Produce El Ser Humano Cuando Se Topa Con Una Ley Tan Poderosa Como Si al Ser Humano Vamos Al Próxima La Próxima Diapositiva Libertad Propuesta De Jesús Si Alguno Quiere Y Que Tremendo Es Ver A Jesús Tan Humilde Y Vamos A Dar Lectura Mateo 16 24 Cuando Expresa Y Dice Si Alguno Quiere Voy A Dar Definición A Estos Puntos Que Están Ahí En La Diapositiva Dice Proponer Exponer Un Proyecto O Una Idea A Otra Persona Para Que Esta Lo Acepte De Y De Su Conformidad Para Realizarlo Y Propósito Vamos A ver Que El Propósito De Dios Proponernos De Jesucristo Proponernos Libertad Es Poner Un Anillo De Compromiso La Promesa De Dios Mateo 16 Versículo 24 Vamos a darle Lectura Alabado sea el nombre Del Señor Mateo 16 Versículo 24 Versículo bien Reconocido Pero es necesario Que lo recordemos Para que vea Como Jesucristo Nos hace Nos propone La libertad 16 Versículo 24 Dice Así Entonces Jesús Dijo A sus Discípulos Si alguno Quiere Venir En Por De Mí Niéguese A sí Mismo Y tome Su Cruz Y Sígame Así Que Jesucristo Plantea Y propone Al ser Humano Una Libertad Pero esa Libertad Que nos Propone Tiene Unos Acuerdos Recuerde Que estamos Viendo Como Dios Desde el Principio Establece Leyes Y Acuerdos Con el Ser Humano Dios No es Un Dictador Que establece Una Ley Y No Se Pone De Acuerdo Con Nosotros Dios Establece Una Ley Y Se Pone De Acuerdo Con Nosotros Con el Fin De Ayudarnos Así Que En Este Momento Vemos A Jesucristo Estableciendo Lo Mismo Que El Principio Le Habla De Una Solución Ok Usted Están Viendo Que Yo Les Puedo Brindar Libertad Pero Vamos A Tienen Que Negarse A Si Mismo Tienen Que Tomar Su Cruz Y Seguirme Así Que Jesucristo Está Estableciendo Como Establece La Relación Entre Él Y Nosotros Y El Propósito Alabado Sea el Nombre del Señor Recuerde Que Jesucristo Quiere Relacionarse Con Nosotros Como Un Esposo Y Él Viene A Buscar A Su Esposa Cuanto Dicen Amén Aleluya Él Viene A Buscar Una Esposa Sin Mancha Y Sin Arruga Aleluya Efesios Capítulo Uno Vamos A Ver Cómo Se Manifiesta Este Propósito Maravilloso De Que Él Nos Nos De Libertad Y Se Relacione Con Nosotros Aleluya Efesios Capítulo Uno Versículos Tres Al Catorce Dice Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Nos Bendijo Con Toda Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales En Cristo Según Nos Escogió En Él Antes De La Fundación Del Mundo Para Que Fuésemos Que Santos Y Sin Manchas Delante De Él Ese Era El Deseo Siempre De Dios Mantenernos Delante De Él Como Un Dios Santo Que Nos Mantuviéramos Esa Relación De Santidad En Amor Habiéndonos Predestinados Para Ser Adoptados Hijo Suyo Por Medio De Jesucristo Según El Puro Afecto De Su Voluntad Para Alabanza De La Gloria De Su Gracia Con Cual Nos Hizo Acepto En El Amado En Quien Tenemos Redención Por Su Sangre El Perdón De Pecado Según Las Riquezas De Su Gracia Que Hizo Sobreabundar Para Con Nosotros En Toda Sabiduría E Inteligencia Dándonos A Conocer El Misterio De Su Voluntad Según Su Beneplácito El Cual Se Había Propuesto En Si Mismo De Reunir Todas Las Cosas En Cristo En La Dispensación Del Cumplimiento De Los Tiempos Así Las Que Están En Los Cielos Como Las Que Están En La Tierra En El Asimismo Tuvimos Herencia Habiendo Sido Predestinado Conforme El Propósito Del Del Que Hace Todas Las Cosas Según El Designio De Su Voluntad A Fin De Que Seamos Para Alabanza De Su Gloria Nosotros Los Que Primeramente Esperábamos En Cristo En El También Vosotros Habiendo Oído La Palabra De Verdad El Evangelio De Vuestra Salvación Y Habiendo Creído En El Fuiste Sellado Con El Espíritu Santo De La Promesa Que Es Las Arras De Nuestra Herencia Hasta La Redención De La Posesión Adquirida Para Alabanza De Su Gloria Yo Quiero Que Veamos Usted Ve Es que Dios Es maravilloso Como Hace Que El Ser Humano Camine En Lo Que Él Ya Mostrado Usted Ve Que Cuando Alguien Va Entrar En El Matrimonio Hay Un Periodo Donde Se Hace Un Una Presentación De Comprometer Y En ese Compromiso Hay unas Sortijas Que Son De Compromiso Tienen 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 Un Propósito De Dar Una Señal De Que Hay Una Decisión Tomada Y Esas Dos Personas Se Proponen Alcanzar El Fin De Ese Compromiso Y Es Llegar Al Matrimonio Pues Asimismo Cuando Nosotros Recibimos La Redención La Salvación Y La Reconciliación Con El Padre Por Medio De Jesucristo Nosotros Recibimos Un Anillo Que Muestra Que Nosotros Tenemos Una Relación Con Alguien Y Tenemos Un Compromiso Con Alguien Y Ese Compromiso Deja Señalado Un Propósito Final El Propósito Final Del Anillo De Compromiso Es Dejar Claro Que Va Haber Una Boda Que Va Haber Un Matrimonio Entonces Dice Aquí Que Las Arras De Nuestra Herencia Hasta La Redención De La Posesión Adquirida Para Alabanza De Su Gloria Dice Que Va A Ser Eso El Reflejo En El Mundo Espiritual En Nuestra Es Una Señal Que Jesucristo Le Da El Padre Del Compromiso De La Iglesia Y El Para Que Hay En El Mundo Espiritual Algo Identificado Que Nos Deja Como Señal De Que Nosotros Tenemos Un Curso Y Una Meta Que Alcanzar Y Por Tal Razón Es Bien Importante Ver Que Jesucristo Nos Propone Esa Libertad Y Nos Dice El Acuerdo Que Que Tenemos Que Llegar A A Estar Para Seguirle Pero Que Tengamos Gocio Y Alegría De Que Cuando Aceptamos Eso Nosotros Tenemos Un Anillo De Compromiso Dado Por Jesucristo Tu Sabes Lo Que Es Jesucristo Ponerte Un Anillo De Compromiso En Tu Corazón Que El Dijo Es Necesario Que Yo Me Vaya Y El Espíritu Santo Venga Es Que Él Quería Mostrar Su Gloria En Cada Uno De Sus Pequeñitos De Que Había Un Sello De Compromiso Un Sello De Compromiso De Hombres Y Mujeres Decididos A Llegar Al Acuerdo Que Jesucristo Le Había Presentado Negarnos A Nosotros Mismos Tomar Su Cruz Y Seguirlo Aleluya Vamos A La Próxima Diapositiva Libres Para Obedecer Romanos Capítulo 8 Versículo Del 1 Al 4 Dice Ahora pues Ninguna Condenación Hay para Los que Están En Cristo Jesús Lo Que No Andan Conforme A La Carne Sino Conforme Al Espíritu Porque La Ley Del Espíritu De Vida En Cristo Jesús Me Ha Librado De La Ley Del Pecado Y De La Muerte Porque Lo Que Era Imposible Para La Ley Por Cuanto Era Débil Por La Carne En Semejanza De Carne De Pecado Y A Causa Del Pecado Condenó Al Pecado En La Carne Para Que La Justicia De La Ley Se Cumpliese En Nosotros Que No Andamos Conforme A La Carne Sino Conforme Al Espíritu Y Para Tener Una Mayor Comprensión Sobre Lo Que Aquí Vamos A Estar Tocando Vamos A Romanos Capítulo 6 Del 1 al 15 Alabado Aleluya Dice La Misma La Misma Comunión Que Pues Diremos Perseveraremos En El Pecado Para Que La Gracia Abunde En Ninguna Manera Porque Lo Que Porque Lo Que Hemos Muerto Al Pecado Como Viviremos Aún En Él O No Sabéis Que Todo Lo Que Hemos Sido Bautizados En Cristo Jesús Hemos Sido Bautizados En Su Muerte Porque Somos Sepultados Para Muerte Por El Bautismo A Fin De Que Como Cristo Resucitó De Los Muertos Para La Gloria Del Padre Así También Nosotros Andemos En Vida Nueva Me Detengo Aquí Porque Esto Es Esto Es Una Enseñanza Que Es Bien Importante La San Doctrina De Cristo Sobre Lo Que Es El Bautismo El Bautismo En Nuestro Movimiento Y En Otras Diferentes Denominaciones Se Comprende Que El Bautismo De Aguas Se Debe Esperar A Una Cierta Edad Donde El Joven O El Niño Joven Tenga Una Capacidad De Comprender Lo Que Va A Hacer Porque Es Un Acto Que Bíblicamente Transmite Una Enseñanza Muy Real Y Muy Poderosa Para Entender Lo Que Es La Salvación Y Por Eso Lo Queremos Afirmar En Esta Mañana Que No No Se Practica El Bautismo Cuando Son Niños Porque Ellos No Tienen Ningún Tipo De De Capacidad Para Comprender Lo Que Esta Escritura Enseña Y Por Eso Se 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 Prastica Y Se Lleva A Cabo De La Manera En Que Este Movimiento Y Otra Y Otras Denominaciones Lo Hacen Para Que Cuando Estén En Ese Momento De Las Aguas Ese Joven Niño O Joven O Adulto Porque Hay personas Que Son Adultas Hasta Ancianos Que No Han Nunca Practicado La Bendición De Lo Que Es El Bautismo En Las Aguas Y Tienen Esa Oportunidad De Hacerlo Comprender El Significado De Lo Que Es Entrar A Las Aguas Y Salir Y Bíblicamente Aquí Nos Habla De Que Es Un Acto Que Nos Busca Ser Semejante En Lo Que Jesucristo Hace En Nuestra Vida Cuando Entramos A La Vida De Cristo Y Es Sumergir Nuestra Vida Pasada Y Cuando Salimos Del Agua Salir Con Una Vida Nueva Y Por Eso Es Necesario Que Lo Aprendamos Y Lo Recordemos Porque La Biblia Establece De Que Nosotros Hemos Sido También Bautizados Como Jesucristo Muriendo A Nuestra Vida De Pecado Y Viviendo Una Vida Totalmente En Obediencia A Dios Dice Porque Si Fuiste Plantados Juntamente Con Él En La Semejanza De Su Muerte Así También Lo Seremos En La De Su Resurrección Sabiendo Esto Que Nuestro Viejo Hombre Fue Crucificado Juntamente Con Él Ve Como Lo Explica Nuestro Viejo Hombre Fue Crucificado Juntamente Con Él Para Que El Cuerpo De Pecado Sea Destruido A Fin De Que No Sirvamos Más Al Pecado Porque El Que Ha Muerto Ha Sido Justificado Del Pecado Y Si Morimos Con Cristo Creemos Que Que También Viviremos Con Él Aleluya Sabiendo Que Cristo Habiendo Resucitado De Los Muertos Ya No Muere La Muerte No Se Enseñorará Más De Él Porque En Cuanto Murió Al Pecado Murió Una Vez Por Todas Más En Cuanto Vive Para Dios Vive Así También Vosotros Consideraos Muertos Al Pecado Pero Vivo Para Dios En Cristo Jesús Señor Nuestro Ahora Nos Da Un Consejo Tenemos Esa Promesa Y Esa Bendición Más Ahora Dice No Reine Pues El Pecado En Vuestro Cuerpo Mortal De Modo Que Lo Obedezcay En Sus Cocupiscencias Y Yo Quiero Que Volvamos A Reintegrar Que Nosotros Tenemos Impulsos Inclinaciones Hacia el Pecado Fallamos Pecamos El Primero Que Alza La Mano Soy Yo Tengo Esas Batallas Todos Tenemos Esas Batallas Pero La Biblia Establece No Dejar Un Reinado Es Cuando Alguien Se Posiciona A Gobernar Y La Biblia Dice Oye Yo Necesito Que Tú No Te Dejes Gobernar Por Eso Yo Necesito Que Tú Te Ampares En El Clamor En La Búsqueda De Jesucristo Que Está Para Ayudarte Y El Espíritu Santo Te Va A Dar La Fuerza Para Que Eso Que Quiere Reinar En Ti Se Echado Fuera Y Dice De 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 Ni Pues El Pecado En Vosotros De Modo Que Lo Obedezcáis En Sus Cucupizadas Ni Tampoco Presentéis Vuestros Miembros Al Pecado Como Instrumento De Iniquidad Si No Presentáis Vosotros Mismos A Dios Nos Hace El Llamado De Ir A Dios Como Vivo De Entre Los Muertos Que Tremendo Y Vuestros Miembros A Dios Como Instrumentos De Justicia Porque El Pecado No Se Enseñorará De Vosotros Pues No Estás Bajo La Ley Sino Bajo La Gracia Que Poderoso Está Diciendo Mira Ya Tú No Estás Bajo Esa Ley Que Tú No Puedes Cargar Ese Peso Ya Tú Entraste En Una Dimensión De Gracia Donde Hay Alguien Que Interviene Con Todo Lo Que Tú No Puedes Hacer Preséntate Delante Del Dios Vivo Presenta De Todos Los Instrumentos Que Quieren Pecar Que Quieren Apartarte De Dios Preséntaselos A Dios Para Que Se Conviertan En Instrumentos De Justicia Y Dios Va A Ser Cumplir Su Propósito En Tu Vida Y En La Mía Alabado Sea El Nombre Del Señor Gracias Gloria a Dios Vamos A Diapositiva Alabado Sea Dios Realidad Espiritual Gloria En Nombre Del Señor Gloria A Dios Amén Puse En El Encabezamiento Lo Que Es Imposible Para Los Hombres Es Posible Para Dios Aleluya Y Se Titula Realidad Espiritual Porque Esa es La Realidad Que Nosotros Vivimos Romanos 8 3 Y 4 Debemos Afirmar Nuestra Dependencia De Dios Aleluya 8 Versículo 3 Y 4 Porque Lo Que Era Imposible Para La Ley Por Cuanto Era Débil Por La Carne Dios Enviando A Su Hijo En Semejanza De Carne De Pecado Y A Causa Del Pecado Condenó Al Pecado En La Carne Para Que La Justicia De La Ley Se Cumpliese En Nosotros Que No Andamos Conforme A La Carne Sino Conforme Al Espíritu Y Por eso Yo Eh Quiero Que En Este Momento Comprendan Como Pablo Comprendiendo Esto Les Hace Un Llamado A La Iglesia A Todo Aquel Que Le Sirve A Dios A Que Entienda Que Realmente Somos Débiles Y Él Le Hace Un Consejo Y Le Dice Diga El Débil Fuerte Soy Porque Vivir En Jesús Es Vivir En Verdad Y Jesús Nos Establece De Que Somos Débiles Entonces Pablo En Esa Comprensión No Nos Dice Que Nosotros Tenemos Que Asumir Una Postura Superficial A la Que No Es Real Tú Puedes Tú Tienes El Potencial Tú Tienes Todo Para Alcanzar Tu Sueño Pues Sabes Que La Palabra Nos Confronta Y Nos Dice Tú Eres Débil Se Te Hace Imposible Pero Cuando Cristo Se Mete En Tu Corazón Tú Recibes Un Potencial Tú Recibes Una 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 Enseñanza Conocimiento Que Te Hace Posible Alcanzar Lo Que Para El Ser Humano No Es Posible Y Es Reino De Los Cielos El Reino De Los Cielos Solamente Es Posible Alcanzarlo A Través De Jesucristo Y Jesucristo Lo Establece De Que Reino De Los Cielos Sufre Violencia Pero Solamente Los Valientes Lo Arrebatan Pero Habla De Valientes ¿Por Que? Porque Hay que ser valiente A negarnos A nosotros Mismos Hay que ser valiente A que cuando Jesucristo Nos dice Tienes la cruz ¿Verdad? Pues ¿Sabes qué? Esa decisión Que tú quieres Tomar Necesito Que la Crucifique Porque Esa no Es mi Decisión Para tú Seguirme Necesitas Crucificar Ese deseo Tuyo Para que Nazca El deseo Mío Y eso Nos mantiene De camino A la Salvación Por eso Pablo Decía No pretendo Haberlo Alcanzado Y a todo Sino Que busco Lograr Obtener Aquello Por lo cual He sido Llamado Ciertamente Dejando Atrás Todo Prosigo Hacia adelante Al llamamiento Supremo De Cristo Jesús Señor Nuestro Pablo Sabía De que Necesitaba En ciertos Momentos Dejar atrás Cosas Que no son Válidas Para seguir Hacia adelante Y tampoco Presumía De su Espiritualidad Tampoco Se jastaba De haber Alcanzado Algunos Logros Espirituales Y Reconocí Decía Ciertamente No pretendo Haberlo Alcanzado Hoy Debemos Reconocer Que debemos Asumir Una Actitud Y una Postura De humildad De todos Los días Decir No pretendo Haberlo Alcanzado Por favor Ayúdame Señor A poder Alcanzar Lo que Tú Has Puesto Delante De mí A poder Alcanzar La meta De la cual Tú has Puesto Delante De mí Así que Finalizamos Esta parte De la clase Afirmando Nuestra Dependencia De Dios Nuestra Salvación Es un Regalo Totalmente Sobrenatural Sobrenatural Por eso Pablo Dijo Que Se nos Reveló El misterio Porque La salvación Es algo Que Que cuando Alguien La recibe No tiene Palabras Para Explicarlo Y es que Un regalo Totalmente Sobrenatural Y hoy El Señor Quiere Que Entendamos Que Tenemos Que Seguir Guardando Esa Salvación Con Temor Y Temblor La Próxima Clase Continúa Sobre Lo Que Es La Salvación Y Finaliza Con Lo Que Es La Seguridad Y El Galardón Pero El Mayor El Mayor Contexto De Esta Clase Se Basa A Lo Que Es La Salvación Porque La Seguridad Que Nos Brinda La Salvación Y El Galardón Que Recibimos Es Mientras Nosotros Cuidamos Lo Que Hemos Recibido Y Es El Tema De La Salvación Debemos Afirmar Nuestra Dependencia De Dios Padre Te Doy Gracias Porque En Esta Mañana Tú Has Permitido Que Nosotros Por Medio De Tu Palabra Busquemos Inclinar Nuestro Corazón Nuestra Voluntad A Valorar El Regalo Grandioso De Lo Que Es La Fe En Cristo Jesús Señor Límpianos Cada Día Más Que Seamos Cada Día Padre Padre Mío Capaces De Entrar Tu Presencia Con El Deseo De Escucharte De Saber Cuál Es Tu Voluntad Sobre Nuestra Vida Y Que Las Fuerzas Que No Tenemos Para Negarnos Señor A Nosotros Mismos Tu Espíritu Santo Nos Las De Para Poder Entrar En La Obediencia Y Poder Agradar Tu Complacencia En Nosotros Señor Señor En Tus Manos Nos Depositamos Y Depositamos No Solamente Este Cuerpo Que Aquí Se Encuentra Si No Cada Hermano En El Mundo Entero Que Día A Día Batalla Con No Inclinar Su Vida A La Desobediencia Señor Y Que Aquellos Que Han Soltado La Mano Tuya Señor Padre Mío Tu Las Hagas Caer En Si Y Vuelvan Al Lugar Donde Tienen Que Estar Señor En Tus Manos Padre Mío Deposito Todo Lo Que Ha Hecho Esta Mañana Te Doy Gloria Y Que Tú Puedas Poner Y Hacer Frustificar Esta Palabra En Nosotros Y Dar Fruto Al Ciento Por Uno Amén Y Amén No Puedo Pasar Hacer El Llamado Si Dios De Nosotros Que En Esta Mañana Ha Podido Percibir La Gran Oportunidad Que Jesucristo Ofrece De Ser Participante De Reconciliar Nuestra Vida Con Dios Y Poder Volver En Amistad Con El Dios Todopoderoso En Esta Mañana Se Hace Un Llamado Para Salvación Para Reconciliación Hoy Jesucristo Quiere Reconciliar Y Escribir Tu Nombre En El Libro De La Vida Quiere Hacerte Parte De Su Promesa De Salvación Para Que Ya No Sientas Miedo Para Que Ya No Sientas Que Se Te Hace Imposible Hoy El Señor Te Ha Dicho Que Lo Que Es Imposible Para Ti Es Posible Para Él Así Que En Esta Mañana Hago El Llamado Y Te Digo Que No Dejes La Mano Extendida De Aquel Que Hoy Te Dice Yo Quiero Tenerte A Mi Lado Jesucristo Nos Quiere A Su Lado Pues Él Nos Ama Fuimos Su Creación Padre Yo He Hecho En Tu Nombre Un Llamado Señor Yo Te Pido Que Por Tu Espíritu Santo Señor Tu Des Entendimiento En Cada Mente Y Cada Corazón De Lo Que Es La Reconciliación Y La Salvación Si Si Hoy Padre Mío Tú Te Places De Que Alguien Entre Nosotros Quiera Renovar Votos Contigo Señor Señor Te Pido Que Te Glorifiques De Una Manera Poderosa Y Sea Testimonio Padre Mío Delante Tu Presencia Para Padre Mío Señor Jesús Añadirle A Los Que Han De Ser Salvos Señor En Tus Manos Yo Deposito El Llamado Que Se Ha Hecho Señor Para La Gloria De Tu Nombre Amén Amén Dios Los Bendiga En Esta Preciosa Mañana Gloria a Dios Gloria a Dios Dios es bueno Aprovecho este momento Gracias Pastor Una Voy a Compartir Un Pequeño Testimonio Y Es Que En El Transcurso De De Yo Haber Salido De La Institución Pues Cuando Uno Está En Las Manos Del Señor Pues Dios Va Encaminando A Uno En En Esos Propósitos Maravillosos Y Yo Recuerdo Que Cuando Yo Fui A Buscar Restaurar Mi Vida Lo Que Era Estudiar Porque Yo Salí Sin Ninguna Profesión Yo Realmente No Sabía Hacer Nada Solamente Recortar El Padio Lava El Carro Pintar Y No Digo Que Eso No Es Saber Hacer Nada Sino Que En Profesiones Yo No Sabía Cómo Presentarme Ante El Campo Laboral Porque Yo Quería Hacer Algo Y Pues Nada Comencé Haciendo Lo Que Sabía Que Era Lavando Carros Recortando Patios Y Ayudando A mi Familia En La Casa En Lo Que Dios Me Encaminaba A lo Que Era Estudiar Y En El Transcurso De Buscar La Dirección Pues Dios Permite Que Yo Estudie Electricidad Cuando Estoy Estudiando Electricidad Empezando A estudiar Electricidad De Principio Me Hacen La Salvedad Y Me Dicen Que Si Yo Me Gradúo Yo No Iba A Poder Coger La Licencia De Lo Que Yo Quería Hacer Como Como Una Persona En El Campo Profesional Porque Yo Tenía Mi Record Dañado Así Que De Principio Ya Me Estaban Poniendo Una Barrera De Que Oye Vas Estudiar Pero No Vas A Poder Ser Alguien Certificado Porque No Vas A Poder Entrar En Esa En Esa En Esa Oportunidad Hasta Que Tengas Tu Récord Limpio Pero Nada Entendiendo Que Dios Estaban Caminando Por Ahí Pues Decidimos Obedecer Y Desenfocarnos De Eso Negativo Y Enfocarnos En Lo Que Dios Quería Hacer Entonces En Ese Trayesto Pues Vi Que Entrar En El Proceso De Limpiar Mi Récord Y Nos Terminamos De Graduar Nos Graduamos Para La Gloria De Dios Con Honores Pasé La Licencia Ayudante Pero No Me La Pudieron Dar Porque Tenía El Récord Dañado Y En El Trancurso De Estos Años Dios Se Plaseó En Prepararme En Otras Áreas Que Yo No Tenía Tampoco Conocimiento Como La Plomería Y Otras Cosas Y Mientras Pasaban Estos Años Llegó El Momento En Que Llegaron Los Cinco Años Cuando Llegaron Los Cinco Años Entro En Procurar Limpiar Mi Récord Y Lo Primero Que Hago Es Ir Al Tribunal De Instancia Allá De Atos Rey Que Es El Cuartel Bien Grande Y Me Orientan De Que Eso Ya No Era Como Antes Que Se Solicitaba Así Y Ellos Determinaban Si Era Elegible O No Sino Que Ahora Era Con Un Abogado Y Ir A Una Vista Y Tenías Que Ir A Un Juicio Para Que Ellos Determinaran Que Hacer Con Tu Petición Pero Dios Que Es Maravilloso Que Nos Había Encaminado Permitió Que Nos Supliera Una Abogada De Asistencia Legal Sin En ese Proceso Dios Permitió Que Ella Investigara Y Que Buscara Toda La Información Correspondiente También Hubo Que Buscar Dos Testigos Uno Fue Un Vecino De Alante Que Son Personas Cristianas Que Estuvieron Han Estado Estos Años Que Yo Estaba Viviendo En Santa Juanita Como Testigo Y También El Pastor Y El Día Hace Como Un Mes Como Un Mes Nos Dijeron La Fecha Del Juicio Y Esto Es Algo Bien Sorprendente Hermano Yo Cuando Salí De La Prisión Yo Le Decía A mi Papá Yo No Quiero Ir Para Ningún Lado Yo Lo Primero Que Quiero Hacer Es Ir A la Iglesia Yo No Quiero Ir Para Ningún Lado Yo Quiero Ir Para La Iglesia Porque Yo Le Tengo Que Dar Gracias Porque Yo Salí Cambiado De De Este Lugar Y Cuando Yo Salí Mi Papá Me Trajo Y Yo Me Posicioné En Esaltar Para Darle Gracias Y Lloré Y Todo Cuando Surgió Lo Del Día Del Juicio El Juicio Dios Lo Permitió Que Se Diera En Esa Cabina Por Causa Del Proyecto De Zoom Y Tan Pronto Se Acaba Ese Juicio Que Lo Lo Ponen A Lugar Y Le Dan A Favor Y Dios Permite Que Me Acepten Para Que Se Elimine Mi Récord Dios Permite Que Yo Vuelva Al Lugar De Agradecimiento En Ese altar Así Que Le Damos Este Testimonio Para Que Usted Vea Que Cuando Nosotros Decidimos Obedecer A Dios Dios Aunque Pasen Años Porque Porque Pasaron Estos Años Y Cualquier Persona Que No Tenga La Dirección De Dios Y Está Tratando De Estudiar Y Le Dicen Mira Vas A Estudiar Pero No Te Vamos A La Licencia Se Frustra Y Se Va Y Vuelve A Tomar Malas Decisiones Pero Cuando Estamos En Cristo Aunque Se Tarde Lo Que El Señor Te Diga Que Haga Hazlo Porque Dios Va Hacer Que Frustifique A Su Tiempo Así Que Testificamos Y Damos Gloria A Dios Por Eso Ciertamente Ciertamente Dios Lo que Hace Lo hace Bueno Y Como Él Dijo El Juicio Se Dio Aquí Usted No Había Escuchado Nunca Eso Verdad Un Juicio En La Iglesia El Juicio Se Dio Aquí Ahí Estaba La Jueza Vía Zoom Ahí Estaba La Abogada Vía Zoom Y La Oficial De Probatoria También Verdad La Fiscal Estaba La Otra Testigo Y Este Servidor Y Los Dos Testigos Que Era La Hermanita De Santa Juanita Y Este Servidor Así Que Estuvimos En El Templo En Un Juicio Y El Abogado Por Excelencia Estaba Sabe El Abogado Por Excelencia Estaba Porque Ese fue Que Invitamos Desde Inicio Cierto No Es Cierto Invitamos Al Abogado Por Excelencia Y El Abogado Por Excelencia Óigame Se Lucio Alaba Alaba Lo Que Dios Es Bueno Aleluya Porque Repito Lo Que Dios Hace Lo Hace Bueno Estas Cosas Hay Que Decirlas Como Testimonio Porque Hay Que Testificar Que Las Cosas Que Dios Hace Son Maravillosas Y Somos Testigos De Ellos Hermanos Somos Testigos De Eso Es La Segunda Vez Que Yo Participo En Un Juicio De En Este Caso Para Lo De Record En Otro Caso Fue Un Caso Mucho Más Difícil Mucho Más Difícil En El Tribunal Aquí De De Bayamón Y Fui Citado Como Testigo ¿Verdad? Y Dije Lo Que Tenía Que Decir Paso El Juicio Y Dios Hizo Una Obra Terrible Que Aun Cuando El Abogado Del Joven El Cual Estábamos ¿Verdad? Defendiendo Abogando Para Que Saliera A La Libre De Comunidad El Mismo Abogado Lloraba Una Vez Terminado El Juicio Y Habiendo El Juez Determinado La Libertad De Ese Muchacho El Mismo Abogado Lloraba Diciendo Yo No Creía Yo Soy Tu Abogado Le Dijo A Yo Soy Tu Abogado Pero Yo No Creía Que Tú Salías Libre Y Lo Y Le Llorando Hermano Llorando Porque Lo que Dios Hace Lo Hace Bueno Por eso Estas Cosas Se Testifican Para Que Nuestros Amigos Vean Que Realmente Vale La Pena Servir A Dios Y Las Madres Que Están Aquí Los Padres Que Están Aquí Vean Que Hay Esperanza En Cristo Y Que Lo Que El Mundo No Puede Hacer La Rehabilitaciones En Todos La Máxima Expresión No Puede Hacer Cristo Lo Hace Cristo Lo Hace Y Por eso El tema De hoy Del pecado De la Salvación De la Transformación De la Regeneración Del Propósito De Dios Yo Sigo Insisto En el Llamado Que hizo Nuestro Hermano Moisés Si hay Alguna Vida Que Quiere Reconciliarse Con El Señor Hoy Es El Día De salvación Para Usted Hoy Es Día Para Usted Decirle Señor Aquí Estoy Yo Te Necesito Yo Te Necesito Que Dios Nos Bendiga Mis Amados Vamos A Adorar A Dios Con La Ofrenda Misionera Luego Luego Vamos Vamos Hacer Oración Por Dos Niños ¿Verdad? Un Niño Y Una Niña Que Están En Medio Nuestro Y Sus Familiar Nos Acompañan Con El Deseo ¿Verdad? De que La Iglesia Oremos Por Ellos Y Como Siempre Lo Vamos A Hacer Padre En Nombre De Jesús En Este Momento Te Pedimos Que Bendigas Esta Ofrenda Misionera Señor Que Bendigas Aldador Alegre Oh Dios Que Podamos Nosotros Seguir Colaborando En Las Misiones Para La Gloria De Tu Nombre Bendice Señor Nuestros Hermanos Que En Esta Próxima Semana Van A Salir A Honduras Para Llevar Tu Palabra Para Tener Comunión Con Nuestros Hermanos De La Iglesia Cristiana Misionera De Honduras Pedimos Que Les Lleve Con Bien Y Les Traiga Con Bien Señor Que Los Use Poderosamente Y Que Nosotros Como Iglesia Podamos También El Día De Hoy Colaborar Para Ese Propósito Gracias Te Damos Señor Amén Y Amén Gloria Dios Esta Semana El Jueves Sale Un Grupo De Hermanos Para Honduras Incluyendo Nuestro Presidente Pastor Ramón Pastor Michael Hermana Olga De Allá De Isabela Y Otros Hermanos Salen Para Eh Verdad Visitar La iglesia Que Tenemos Allá En Departamento De Atlántida En Honduras Específicamente En La Comunidad De La Masica Así Así Que Oremos Para Que Dios Los Bendiga Y Los Guarde Y Los Use Poderosamente En Esos Días Que Van A Estar Allá En Honduras Le Damos La Bienvenida Oficial A Moisecito A Chari Que Regresaron De España Unas Vacaciones ¿Verdad? Pensé Que Estaba Hablando Con La Z Pero No Hablo Con La Z Así Que No se Te Pegó A Richard Se Le Pega A Ti No Se Te A Pegó Estamos En Espera De La La Hermano Kelvin Y La Hermana Nicole Que Regresaron Ya En Estos Días También De Los Estados Unidos Así Que Esperamos Ya Prontito Por Ahí A Ellos También Y Aquellos Verdad Que Están Eh Que Han Salido De Vacaciones Que El Señor Les Bendiga Poderosamente En La Mañana De Hoy hermano Zayda ¿Están Por Ahí Luis Luis Zayda Luis Zayda Son De Aquí Luis Es El Papá De Zayda Hace Unos Dijitas Ellos Nos Visitaron Luis Fui Fui Luis Fue Mi Tesorero Cuando Yo Era Pastor En Campanilla Un Excelente Tesorero Y Colaborador De La Hora De Dios También Eh Así Que Gracias Luis Por Estar Aquí Con Nos Soto Isayda Y Oramos Por Toda Su Familia Para Que Dios Les Bendiga Quisiera Invitar En La Mañana De Hoy A Través Del Hermano Wichi Hay Una Familia ¿Verdad? Que Son Conocidos De Que Nos Visitan En La Mañana De Hoy Y Ellos Desean Presentar No Se Si Es Cuáles Son Ellos Porque Tengo Dos Tengo Aurora Nieves Y Tengo A Tiago Caleb Ramírez Ustedes Son Los Familiares De Tiago Voy a pedir Que pasen Por aquí Se vengan Aquí Y Y Y Entonces Los Familiares Los Papás De Aurora Que Están Por Aquí Ellos Vienen Con La Familia De Hermana Dorca ¿Verdad? De Ramón De Ramón Ellos Son La La Niña Es Aurora Nieves Remigio Su Papá Es Anaudi Nieves Marcano Y su Mamá Esperanza Remigio Torres Y por Este Lado Tengo A Tiago Caleb Ramírez Barbosa Y su Papá Michael Caleb Ramírez Maldonado Y su Mamá Yariely Barbosa Ortiz Pueden Acercarse Un Poco Más Tengan Temor Oye Michael Tú te Llamas Igual Que Mi Nieto Tú Te Llamas Igual Que Mi Nieto Mi Nieto Se Llamas Así Michael Caleb Así Que Tenemos Aquí En Esta Mañana A Tiago Caleb Ramírez Esa Criaturita Que Está Ahí Que Dios Te Bendiga Amén Y Al Otro Lado Tenemos Esa Hermosa Criatura También Aurora Nieves Les Bendiga Y Dios Te Bendiga Mamá Me Están Mirando Ahí Que Bueno Que Dios Te Bendiga Aleluya Ciertamente Hermanos Siempre Es Un Privilegio Que La Iglesia Podamos Recibir Niños Y Siempre He Dicho Que Cuando Recibimos Un Niño En La Iglesia Marcamos El Paso De Lo Que Es El Futuro De La Esperanza De Un Pueblo De Una Iglesia También En Futuro De Líderes Y Todas Esas Cosas No Solamente De Una Iglesia Sino De Un País En La En La Medida Que Nosotros Podemos Verdad Presentar Los Niños Al Señor Y A su vez Reafirmar El Compromiso Que Toda Familia Debe Tener En Este Tiempo Tiempo Difíciles Verdad Tiempos Malos Como Dice La Biblia Sin Embargo En La Medida Que Ustedes Puedan Y Que Ustedes Deseen No Solamente Hacer Este Acto Que Hoy Ustedes Están Haciendo Sino También De Darle Continuidad Hay Cosas Que No Solamente Se Hace En Un Momento Sino Darle La Continuidad Y En Este Caso Particular Con Estos Niños La Continuidad Debe Ser Instruirlos Como Dice La Biblia En El Camino Del Señor Para Que Cuando Ya Ofertas Ofertas Y Ofertas Van Existir Muchísimas Y Eh Eh Garantizamos El Futuro De Un De Una Criatura Intruyéndolo Instruyéndolo Intruyendo Esa Criatura En Los Caminos Del Señor Garantizamos Que De Alguna Manera El Temor De Dios Este Y En Su Momento Como Dio Nuestro Hermano Moisés Cuando Tenga Ya Una Edad Suficiente Una Conciencia Clara De Lo Que Es El Pecado Pueda Decir Yo Voy A Decidir Por Cristo Y Eso Es Lo Maravilloso ¿Verdad Que Si Hermano Gloria a Dios Y Yo Les Testifico Ustedes Padres Que Están Aquí Jóvenes Que Yo Lo Hice Cuando Yo Tenía 12 Años Así Que Yo Les Garantizo Que Eso Funciona Porque Yo Lo Hice Cuando Yo Solamente Tenía 12 Años Así Que Yo No Vine Al Evangelio Y Conocí A Cristo Siendo Ya Adulto No No Yo Tenía 12 Años Y En 12 Años Yo Tuve Mi Primera Experiencia Con El Señor Por Eso Les Garantizo Que Si Ustedes Intruyen Esa Criatura En El Camino Del Señor Cuando Ellos Lleguen Una Edad De Tener Conocimiento Aun Cuando La Oferta Ya Sea Mucha Ellos Van A Poder Decir La Oferta Ya Es Mucha Pero Yo Quiero La Que Está Acá Que Es La Mejor Que Es La De Cristo Y Sobre Todo Que Eso Sea Reforzado Con El Ejemplo Que Ustedes Le Dan Con La Vivencia Que Ustedes Dan Y Que Ustedes Mismo Sea Lo Que Digan Vamos Para La Iglesia Porque En La Medida Que Nosotros Con El Ejemplo Vamos Diciendo A nuestros Niños Es Lo Que Ellos Mañana Van A Hacer Amén Gloria a Dios Temos de pie La Iglesia Santo El Señor Santo El Señor Vamos Orar Por Estas Criaturas Vamos Orar Por Aurora Y Vamos Orar Por Tiago Para Que El Señor Les Bendiga Poderosamente Guarde Sus Vidas Proteja Sus Vidas Y Que Esta Familia Así Como Han Llegado Hoy Hasta Aquí Hasta Este Templo Tengan El Anhelo Y El Deseo De Seguir Llegando Para Instruir A Sus Hijos Y Sobre Todo Sus Vidas Ponerla En Las Manos Del Señor Padre En Este Momento Venimos A Tu Presencia Estamos Aquí Con Un Compromiso Señor A Través De Tu Palabra El Cual Señor Tu Hiciste Y La Iglesia Le Señor Estableciste En Tu Palabra Dejad A Los Niños Venite A Mí No Se Lo Impidáis Porque De Los Tales El Reino De Los Cielos Señor En Obediencia A Esa Palabra Esta Iglesia Recibimos Estas Dos Criaturas En Este Altar En Este Día Junto Con Su Familia Señor Que Han Venido Oh Dios Yo Te Pido Que Tú Guardes Estas Criaturitas Entender Quizás En Este Momento Lo Que Están Haciendo Sus Padres Pero Que Llegue El Momento Señor En Una Edad Aleluya De Mayor Conocimiento De Que Esa Experiencia Contigo Sea Tal Señor Que Nada Ni Nadie Los Aparte De Tus Caminos Yo Ligo La Mente De Esta Criatura Cristo Ligo Su Vida Cristo Los Niños Son Tuyos Señor Los Ligamos A Cristo Así Como Ligamos A Su Familia En Esta Mañana Que Esta Familia Que Estos Padres Anhelen Oh Dios El Tengan El Deseo De Darle Continuidad Al Servicio A Ti A La Búsqueda Y Sobre Todo El Ejemplo Y El Testimonio De Una Vida Cristiana Señor Aun Cuando Allá Fuera Las Ofertas Sean Muchas Oh Dios Pero Que Ellos Anelen Llegar A Tu Casa Padre En Esta Hora Esta Iglesia Ponemos Estas Familias Sobre Todos Estos Niños En Tus Manos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Dios Me Le Bendiga Familia Gracias Por Estar Aquí Y Estamos A Sus Ordenes Ahí Están Esas Esos Asientos Para Ustedes Amén Que Dios Le Bendiga Así De Pie Mis Amados Hermanos Nos Vamos A Gloria Al Señor Por Los Enfermos Y Necesitados Sea Dios Bendito Para Siempre Y A su Veda Los Anuncios Oraremos Por Carmen Colón Por Elba Rosa Colón Por Mirna Colón Por Jorge López Por Ibeliz Vélez Por Tita Milet Aurea Rojas Yul Ibaez Caballero Amén Hay Gloria Gloria Al Señor Besaida Negrón Vidalia Vázquez Israel Colón Erick Cruz Familia Colón Vázquez Lisandra Ortiz José Ortiz Will Rodríguez Mina López Colón Joan Rodríguez Y Nos Indican Esta Mañana Que Nuestra Hermana Margarita Colón Cumplió Años El Viernes Amén Y usted Bendiga Margarita Felicidades Ay la Vigilia Viernes Tuvimos Vigilia Y nos Gozamos Así que Dios Te Bendiga Y Moisecito Rivera Que Cumpleaños Mañana Hermano Moise Que Ahorita Felicitamos Cumpleaños Mañana Gloria Al Señor Que Bueno Gloria A Dios Hermanos El martes Estamos en el Curto Oración El Miércoles Nuestro Curto De Ayuno En la Mañana A las 9 Y 30 El Jueves El Curto Misionero Y El Domingo Comienza La Campaña De Semana Santa Así que El Domingo Comenzamos En Campaña Vamos A estar Domingo Martes Jueves Si no Llueve Los dos Cultos De Marte Y Jueves Los vamos A dar En la Parte De Afuera Si no Llueve ¿Verdad? Vamos A orar Para que Podamos Dar Esa Campaña Y Que Las Vidas ¿Verdad? También Los que Pasan Por ahí Puedan Escuchar La Palabra Del Señor Invite Algún Amigo Invite Algún Familiar Para que Reciba La Palabra Del Señor Escúseme Gloria Dios Nos Indica Que Luis Y Versaida Y Amén Isaida Van a Salir De Viaje Así Que Oraremos Por Ellos Para que Dios Les Bendiga Y Les Lleve Con Bien Gloria Al Nombre Del Señor Oremos A Nuestro Dios Padre Eterno Que Habites En El Alto Cielo Te Agradecemos En Este Momento Por Tu Palabra Que Hemos Recibido Gracias Señor Porque Hemos Recibido Oh Dios Durante Todos Estos Días Hemos Tenido Experiencias Maravillosas Contigo Señor En Cada Una De Las Actividades Que Hemos Tenido Aquí En Este Templo Gracias Por Nuestros Hermanos Gracias Por La Palabra Hemos Recibido En El Día De Hoy También La Enseñanza De Tu Hijo Señor Moisés Bendícelo A Él Bendice Señor Su Esposa Así Como También Hombre Rogamos Tu Intervención Señor Mira Nuestro Hermano Oh Dios Del Cielo Luis Su Esposa Zaira Que Van A Salir De Viaja Guáldale Cuídales Y Llévales Con Bien Señor Al Lugar Oh Dios De Destino Que Tu Bendición Les Acompañe Les Libre De Peligro Accidente De Toda Situación Adversa Tu Presencia Señor Este De Manera Especial Sobre Sus vidas Oh Dios Así Como Con Cada Uno De Nuestros Hermanos Presente Y Aquellos Que De Alguna Manera Estuvieron También Conectados A Través Señor De La Internet Rogamos Que Tu Intervención Poderosa Se Manifieste Para Sanidad Para Liberación De Todas Estas Vidas Llévanos A Nuestras Casas Con La Bendición Del Padre La Del Hijo Y La Del Espíritu Santo Amén Y Amén Que Dios Te Bendiga Mis Amados Saludos A Todos La Paz De Dios Sea Con Cada Ustedes Amén